Y si están en Nueva York, los invito a cine. El 10 de marzo es el estreno en salas de los Estados Unidos de Kong, la isla calavera, pero ojo, porque con nosotros podrán verla en una función especial dos días antes, o sea, el 8 de marzo a las 7 de la noche. Y participar es muy fácil. Solamente deben enviar un email a tenemos que hablar en t-gmail.com. Por favor, digan cuál es su nombre y cuántas personas van a traer. El film fue dirigido por Jordan Buck Roberts King y tiene en el elenco a Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, Tom Wilkinson y John Goodman. Esta es la historia. Un grupo de exploradores y unos soldados se aventuran en un territorio inexplorado del Océano Pacífico. Y ellos están ahí tranquilísimos cuando, o sea, se topan con el simio gigantesco, pero él no es el más miedoso de todos porque hay unas criaturas horrendas y mortíferas. ¡Magnificent! ¡You knew that thing was out here! ¡I'm sorry for your man, Colonel! ¡But if you want to make their sacrifice worthwhile! ¡Hit us home! ¡With proof! ¡Monstras exist! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Your friend there can put that down!